¡Suscríbete! 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 primero primero Marta no no Toti ah no me estaba matando me voy con mi nigga por allá no hay en la bóveda no sientes lo mismo que sientes conmigo cuando estas con el en la monstruo me to hasta poder me cayo a ver voy a caer me voy a caer me voy a caer y yo nadie que venga a joder se que es difícil no lo quieres ver no fue pa si pa mi entender todo esto se va a resolver ya no pienso en ti me no envolver que no funciona eso lo se me siento bien con dos percos vas a orirse agua y cigare vale putas en el IPD lo maté que onda que onda que onda montaje que onda que onda sok le que onda que onda hiss ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!